La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Úngenos en el amor. Amén. Amén. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Estas son aquellas palabras mías que os dije cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la Ley de Moisés, en los Profetas y en los Salmos acerca de mí. Y entonces abrió su inteligencia para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y que se predicaría en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Bien, vosotros sois testigos de estas cosas. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros permaneceréis en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder desde lo alto. Palabra del Señor. ¡Te amamos, Dios mío! Sabemos que en la vida de Jesús todo fue una constante manifestación del Espíritu. Pero también en la vida de los discípulos de Jesús, todos estamos llamados a ser una continua manifestación del Espíritu. Ya hemos escuchado en este día suficiente, y nunca es bastante, sobre el tema del Espíritu Santo no solamente en la vida personal, sino en la vida eclesial. Y es que no podemos conocer ni comprender el misterio de la Iglesia, sino a la luz y a la inspiración del Espíritu Santo. Ahora vamos a tratar de ver un poco lo que hablábamos, Señor, hace un poco, un poco en la capilla, y esa manifestación, esos dones, esos carismas del Espíritu. Porque nosotros no somos como un árbol de Navidad, ardonado con guirnaldas. Cada manifestación, cada carisma y cada don en la Iglesia es para utilidad de la Iglesia en común. Para ello, debemos nosotros referirnos a la mayor referencia que se encuentra en la Escritura sobre la distribución de los dones y la manifestación del Espíritu para común utilidad. Y esto lo refiere el apóstol San Pablo, de la Carta a los Corintios. Primera Corintios, capítulo 12. El apóstol hace una referencia muy clara. Vamos a ver algunos, alguna referencia de esto, del símil del cuerpo que el apóstol hace. Y dice, Hay diversidad de carisma, pero un mismo Espíritu. Diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Diversidad de acciones, perdón, o actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otros, fe. En el mismo Espíritu. A otros, carisma de curaciones. En el único Espíritu. A otros, poder de milagros. A otros, profecía. A otros, discernimiento de espíritu. A otros, diversidad de lengua. A otros, don de interpretarlas. Pero a todos estas cosas, las obra un mismo y único Espíritu. Distribuyéndola a cada uno, cada uno en particular, según su voluntad. Palabra del Señor. Esta mañana escuchamos una frase hermosísima que el Señor le dio a Basula y que yo pienso que puede sintetizar la teología más perfecta del Espíritu Santo. Y esa frase es la siguiente. El poder interior de la Iglesia es el Espíritu Santo. No podemos entender la Iglesia y el interior de la Iglesia. Así como de Dios no podemos saber nada si no lo revela el Espíritu Santo, así tampoco no podemos entender la misión de la Iglesia sino desde el Espíritu Santo. Por eso la gran tarea del Espíritu es suscitar la unidad dentro de la diversidad. Dios no nos manda a ser iguales. Yo veo una familia, el Señor decía que hay una familia de nueve hermanos, cada uno diferente, pero una misma familia. Yo y una familia somos seis hermanos, cada uno diferente, pero una sola familia, un solo apellido. ¿Qué aburrido sería la Iglesia si todos tuviéramos las mismas cualidades, los mismos talentos, los mismos dones? La riqueza de la Iglesia consiste en la diversidad, en la unidad. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Algunos Dios le va a dar el don de discernimiento y eso la función de los epíscopos, vigilar, discernir la acción de Dios, no aportar. A otros el don de curación, a otros el don de milagro, a otros el don de profecía, a otros el don de liberaciones, en fin, a cada uno según lo recibido o lo que quiera dar el Espíritu Santo. Y este día sería muy hermoso que pudiéramos estar abiertos de una vez por todas a preguntarle al Señor el lugar que yo tengo en su Iglesia. ¿Cuál es el don particular que me ha confiado para servir en mi Iglesia? Santa Teresita del Niño Jesús, esa mística que no tuvo nada de extraordinario como lo podemos comparar con Santa Teresa de Águila, leyó precisamente este texto. Ella quería saber, tenía ansia de todo. Quería ser sacerdote, quería ser misionera, quería ser mártir, quería ser las llaves del sagrario, quería ser los manteles de los corporales para la consagración. Era una chica muy ambiciosa, pero un día leyendo la carta de San Pablo a los Corintios, entra el capítulo 13 y se le despertó así como dice la Palabra de Dios. Cuando ustedes escuchen este texto o estos textos, porque igual aparece en la experiencia con los discípulos de Maús, ¿se acuerdan? Bajaban todos apesumbrados y mientras comenzaron a escuchar la Palabra, miren lo que tiene la fuerza de la Palabra, cuando se escucha, esta mañana cuando yo escuchaba lo que Jesús estaba diciendo, le ha dicho, y después el Espíritu Santo de lo que es, yo tenía ganas de gritar, ¡Gloria a Dios, Aleluya! Porque uno no puede callarse cuando esa Palabra toca el corazón y dice la Palabra de Dios que los discípulos comenzaron a decir, no al día, ¿qué cosa? Nuestros corazones, ¿cuándo? Cuando escuchaban la Palabra, cuando se escucha la Palabra en el lenguaje de Espíritu, el corazón vibra, hermano. El corazón se toca porque es Palabra ungida y la Palabra de unción trae bendición. ¿Cuántos creen eso? Que la Palabra de unción trae bendición. Y cuando uno está atento a escuchar la Palabra con un corazón humilde, eso produce efecto en el interior, hermano. Y Teresita del niño, Jesús leyó esto y ¿saben qué dijo? Una palabra célebre, en el corazón de la Iglesia, yo quiero ser el amor. ¡Qué hermoso que yo también pudiera decir cuál es mi función en la Iglesia! No todos vamos a tener los mismos dones, pero sí todos estamos llamados a una misma gracia única que es el amor. San Juan de la Cruz dice, a la tarde de la vida te examinarán del amor. Dios no nos va a preguntar cuántas eucaristías fuimos, cuántos rosarios rezamos, cuántas novenas practicamos. No quiero decir que no lo hagan, no dejen de hacerlo. Pero eso es lo que nos va a salvar. Lo único que nos va a salvar es la práctica del amor y el amor sin límites porque de eso seremos examinados. Y el Señor adelanta un poco más. Empezó a hablar de la caridad, pero nos habló todo. Mateo 25, seremos juzgados sobre el amor. Tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo, estuve en la cáncer, fui forastero. ¿Cuándo, Señor? Cada vez que lo practicaron con algunos de mis hijos me lo hacían a mí. Eso será el juicio, hermano. Será sobre obra de misericordia. Por eso, que nos quede claro, y bien lo decía esta mañana, de nada sirve estar afanados en cosas sensacionales, ojo, no estamos criticando porque no somos quienes para decirle a Dios cómo y cuándo tiene que manifestarse. Pero de nada sirven los hechos extraordinarios y la experiencia sentimental y afectiva del Espíritu si no hay convicción y si no hay cambios concretos en nuestra vida, la práctica de la caridad. ¿Y saben quién hace eso? el Espíritu Santo. Por eso hay que estar abierto a preguntarle. Ya hemos conocido bastante, ustedes tienen un gran problema conmigo. Mejor no hubiéramos conocido tanto. Mejor no hubiéramos traído esta experiencia porque a mayor gracia, mayor exigencia también. Y se nos va a exigir sobre el amor, hermano. Yo quisiera que me acompañara un momento a ver la tradición de la Iglesia, en el magisterio de la Iglesia, lo que es esa manifestación del Espíritu y a qué nos llama cada uno en particular. ¿Qué nos hablamos de aquí? Sin mayor luz de saber cuál es mi lugar. ¿Cuál es el lugar donde Dios quiere que yo sirva? Porque en el cielo no vamos a entrar con categorías o diferencias. Recuerdan ustedes que llegó un arma al cielo. Y San Pedro empezó a enseñarles los diversos grados. Todos en el cielo estarán según la capacidad de los que vivieron y recibieron. La capacidad de amar. Si yo me abro un 50%, el 50% vendrá la gracia de Dios. Si me abro 100%, el 100% me da la gracia de Dios. Entonces iba Pedro mostrándole, mira, aquí están los dominicos. Estaban los frayos dominicos ahí, los que lleguen. Estaban los jesuitas. También, cada uno. Aunque no lo crean, también se salvan los jesuitas. Estaban los franciscanos. Estaban los ortodosos. Pero llegó a un lugar donde Pedro... ¿Quién está aquí? Aquí están los pentecostales, pero ellos creen que son los únicos que están en el cielo. Es decir, pensar que eran los únicos salvados. Nosotros, hermanos, en el cielo vamos a encontrar muchas sorpresas. Sorpresas. Porque Dios no hace asesión de personas. Dios no diferencia a las personas. Por eso, hay que ver la tradición de la Iglesia. Y desde un principio, Dios ha mostrado lo que quiere y cómo lo quiere. Me he permitido sacar, no quiero aburrirlo con esto, pero sí es importante la ortodoncia. Porque una de las cosas hermosas que a mí me encanta de esto de la manifestación del Espíritu, es que me enriquece la liturgia ortodoxa. Y los hermanos ortodoxos, nosotros debemos y podemos alimentarnos del amor que tienen en la liturgia. Y de los hermanos evangélicos o protestantes, tenemos que admirar el amor a la palabra de Dios. O sea, que cada grupo tiene lo suyo. Igual, nosotros la devoción que manifestamos a Jesús, Eucaristía, pero también a la Santísima Virgen María. Y un día, esas tres vertientes se van a encontrar en un mismo corazón. Para la gloria de Dios. Así va a ser. Y cada uno según lo que Dios haya dado a través del Espíritu Santo. San Basilio, vamos a empezar con un texto de San Cirilo. En la Catequesis, San Cirilo de Jerusalén sobre el Espíritu Santo, decía, de manera semejante, el Espíritu Santo, siendo uno solo y siempre en el mismo e indivisible, reparte a cada uno sus gracias según su beneplácito. Y sus gracias, perdón, y del mismo modo que el árbol seco al recibir del Espíritu Santo el don de arrepentimiento produce fruto de justicia, siendo el juez siempre igual y el mismo produce diversos efectos según el beneplácito de Dios y en el nombre de Cristo. En efecto, se sirve de la lengua de uno para comunicar la sabiduría. a otro le ilumina la mente con el don de profecía. Qué hermoso, ¿no? Aquí están manifestados los diversos dones. Don jerárquico, don profético, habrá algún don de discernimiento, algún don de sanación. Eso es la Iglesia. A otros le dan el poder de ahuyentar los demonios. Por cierto, necesitamos mucho ese don en este tiempo. Pedirle a Dios que ahuyente los demonios. ¿A qué le concede el don de interpretar las Escrituras? La hermenéutica. Necesitamos hombres de Dios que nos ayuden por la iluminación del Espíritu a comprender mejor las Sagradas Escrituras. A unos lo confirma en las temperancias, lo que hablaba Basula esta mañana. A otros le instruyen en lo pertinente a la misericordia. A este le enseña a ayunar. A otros soportar el esfuerzo de la vida ascética. A que le despierta las cosas corporales. A despreciarlas, perdón. A otros lo hace apto para el martirio. Fíjense, ni siquiera el martirio es una cosa nuestra. Es un don del Espíritu Santo. No creas. Mátame, mátame, no. Eso no da el Espíritu Santo. Porque aquellos incluso, yo recuerdo a Monseñor Romero, un martir, cuando Monseñor Romero hablaba su última palabra que fuera en nombre de este subrido pueblo de de salvador, les suplico, les ordeno, les mando que no mate, no piensen que Monseñor Romero llegó a esa cúpide con una vocación personal, sino motivado y auxiliado por el Espíritu Santo. Y él sabía o intuía que lo iban a matar. Normalmente algunos santos, cuando están motivados por la gracia, porque Dios va inspirando. Yo lo le pido al Señor todavía, aunque todos de alguna manera debemos pedir el voto de martirio, no necesariamente el voto cruento, derramar la sangre, sino el mayor martirio que es el martirio de todos los días, el martirio incruento, es decir, la ofrenda de aguantar y soportar a tus enemigos. Ese martirio lo necesitamos hoy y es un martirio urgente. ¿Quién nos va a dar la gracia? El Espíritu Santo. Además, en el mismo Espíritu a cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad. De manera que las gracias que comunica el Espíritu no son personales, son para el servicio. Para mí sería muy fácil abstenerme de comunicar lo que Dios me ha dado, pero yo tengo que reconocer con humildad que la gracia de proclamar la palabra no es mía. Dios me la ha dado y hay de mí si no anuncia este evangelio. ¿Y por qué? Porque para mí la pasión de proclamar a Jesucristo es mi fiebre. Yo siento cuando puedo proclamar esta palabra que todo mi cuerpo se inunda de una gracia que es mía y yo lo sé. Entonces, no es una cosa que hemos buscado es un don concedido cada uno según el Espíritu como habrá sacerdotes que tendrán el don para la docencia como habrá otros que tendrán el don para la catequesis el don para las consejerías. Sabemos de sacerdotes a quien Dios le dio gracias particulares por ejemplo el padre Emiliano Tardín. El padre Emiliano Tardín no era un predicador pero el padre Emiliano tenía función y el don de sanación y eso se sabe. No era un hombre elocuente pero no se necesita elocuencia lo que se necesita es unción y lo que hoy necesitamos en la iglesia es unción no elocuencia porque puede haber gente que hable muy bonito las palabras pueden conmover pero los ejemplos arrastran y necesitamos hoy hombres y mujeres que arrastren con el ejemplo de vida. Amén. Y eso es lo que hay que pedirle al Señor haznos testigos Señor pero testigos verdaderamente que lo confiesen con su vida. Yo no puedo entender mi vida y yo le pido y de eso lo digo con la mayor humildad no entiendo mi sacerdocio sino en función de un dar la vida y eso en santidad porque no basta ser sacerdote tenemos que optar seriamente por la santidad y si hoy el pueblo está como está en gran pena hay que decirlo por culpa de los sacerdotes que no hemos asumido el rol que nos corresponde y para completando esta idea yo quisiera terminar con un texto y después hacer algunas referencias que nos da la iglesia en el Vaticano Segundo porque en el Vaticano Segundo se han dicho muchas cosas pero se han puesto en práctica muy pocas y en la condición Lumen Gentium ya se habla expresamente de esa manifestación del Espíritu Santo con dones y carisma es decir dones jerácticos y carismáticos expresamente usa la palabra carismático dones entonces ¿de qué nos estrellamos que hoy existan dones carismáticos? si la misma iglesia en su magisterio oficial lo reconoce permítanme recordar de la constitución Lumen Gentium este texto consumada la obra que el padre confió al hijo en la tierra fue enviado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés para inter efectiblemente santificar a la iglesia ¿para qué viene el Espíritu Santo? santificar a la iglesia y de esta forma los que creen en Cristo pudieran acercarse al padre en un mismo espíritu fíjense que la iglesia no dice solamente la iglesia católica latina sino los que creen en Cristo independientemente de la denominación es muy claro el texto de la Lumen Gentium y repito de manera que los que creen en Cristo pudieran acercarse al padre en un mismo espíritu él es el espíritu de vida o la fuente de agua que brota para comunicar vida eterna por el cual el padre vivifica a todos los muertos por el pecado hasta que el mundo hasta que el mismo espíritu resucite en Cristo sus cuerpos mortales el espíritu habita en la iglesia y en los corazones de los fieles como un templo y en ellos ora y da testimonio de la adopción de hijos con diversos dones jerárquicos y carismáticos y carismáticos magisterio de la iglesia la iglesia no solamente es jerárquica se imaginan que todo el mundo mande la iglesia la iglesia para entender la iglesia tenemos que tener las dos vertientes es jerárquica y es carismática decir una iglesia carismática sin jerarquía no es iglesia y decir una iglesia carismática o jerárquica sin carisma tampoco es iglesia ambas vertientes se requieren necesitamos de la jerarquía pero también la jerarquía necesita de los carismas ¿entienden esto? porque si no no es iglesia de Jesucristo y eso lo dice lo dice el magisterio seguimos leyendo y dirige a la iglesia la que guía hacia toda verdad y la unifica en comunión y ministerio enriqueciéndola con todos sus frutos además el mismo Espíritu nos no solamente santifica y dirige al pueblo de Dios por los sacramentos y los ministerios y los enriquece con las virtudes sino que distribuyéndolos a cada uno en particular según le place reparte entre los fieles dones de todo género incluso atención para los que estén dudando incluso especiales ¿han entendido esto? no, no han entendido ¿qué está pasando con Basura en este tiempo? ¿por qué es un enigma? ¿por qué es un enigma? porque es un don especial ¿y la Iglesia reconoce esos dones especiales? ¡sí! que no la juega es otra cosa pero está puesto aquí si le está diciendo con dones especiales lo está diciendo está puesto con dones especiales y añade no es palabra mía yo aquí me someto a lo que dice la Iglesia y dice voy a volver otra vez a cada uno en particular según le place sea según quiera el Espíritu reparten de los fieles dones de todo género incluso ponen la palabra incluso especiales el Padre Pío tenía dones especiales ¿cuántos santos de la Iglesia no han tenido dones especiales? algunos también siendo santos no han tenido dones especiales porque los dones no es atención los dones no son sinónimos de santidad escucha bien esto a ti no te va a ser santo porque tengas el don de mi locación o porque tengas los estigmas o porque tengas la transreveración o porque tengas el don no, no, no eso no te va a ser santo quítate eso de la cabeza de que bueno ah, que don extraordinario especial no te van a ser santo y te van a reconocer santo por la práctica de las virtudes de abogadas en grado admirable la fe la esperanza y la caridad eso es lo que reconoce la Iglesia para ratificar un santo ¿queda claro? entonces aspiren a los dones mayores sobre todo el amor no voy a ser santo por hablar en lengua termino y preparo a realizar variedad de obras y de oficios provechosos para la renovación y una más amplia edificación de la Iglesia según aquellas palabras a cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu Santo para común utilidad palabra de Dios este es el último texto de palabra de Dios está apoyada la Iglesia yo quisiera explicar esto con un ejemplo porque me gusta explicar con ejemplo y así puedo llegar más directamente a lo que quiero comunicar el Espíritu Santo usted sabe que en el misterio de la Trinidad todo es derroche de amor hemos escuchado que en la Trinidad el Padre ama al Hijo el Hijo ama al Padre y se comunican regalos de amor ¿de acuerdo? el Padre ama al Hijo el Hijo ama al Padre pero también aman a través del Espíritu o en el Espíritu que va supliendo va llenando Dios no necesita más Dios se vale por sí mismo pero un día Dios quiso salir de su frontera permita la palabra en términos humanos para que no haya aquí ninguna palabra herética o sea rompe su propia frontera su propia frontera para crear entonces en la Trinidad cada quien ejerce su función el Padre es la fecundidad la paternidad el Hijo es la redención consuma todo por su sangre preciosa y el Espíritu es la santificación entonces ¿cuál es la acción directa del Espíritu Santo? vamos a verlo con un ejemplo vengan acá tú también otra vez fíjense lo que es el amor del Padre y lo que hace el amor del Espíritu Santo porque el amor es donación el amor es entrega constante de amor un día ¿cómo te llamas? Guillermo nació Guillermo y fue hecho hijo de Dios por el bautismo Dios lo bautizó pero Guillermo según fue creciendo se fue divorciando de Dios y empezó el pecado comenzó a ofender al Señor pero un día este mismo Guillermo entra o cae en sus manos un libro de la verdadera vida en Dios y se le despierta cosas que no conocía pero no piensen que esto fue accidental Guillermo no sabía lo que era el amor de Dios porque todos nosotros caemos porque no tenemos experiencia del amor de Dios el gran mal del mundo es que no sabe que Dios es amor ese es el gran mal del mundo vivimos ignorantes del amor de Dios por eso la tarea del Espíritu es convencer como dice cuando venga el Espíritu Santo les convencerá al mundo esa es la misión del Espíritu hoy convencer al mundo de que de verdad Dios es amor un día Dios entregó ese amor hasta las últimas consecuencias vengan para acá ¿cómo te llamas? Gerardo muy bien Gerardo aquí está y Gerardo ahora representa Jesús abre los brazos aquí abre los brazos muy bien el padre el padre podía destruir a Guillermo en justicia porque Guillermo bien que se merecía el infierno lo merecía sin duda alguna pero se interpuso el amor del hijo y el hijo le dijo padre todo lo que tú quieras hacer con Guillermo hazlo conmigo yo me interpongo padre habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo de los amores este es el extremo este es el extremo amor crucificado por eso la palabra dice maldito el que prende de la cruz Cristo murió como un maldito para que por su maldición todos nosotros fuéramos bendecidos todos nosotros a quien no cometió pecado Dios lo hizo pecado por nosotros Cristo resume el pecado del mundo pero ahí no queda todo el padre mira al hijo y para ver a Guillermo lo mira a través de su hijo por eso lo mira con ojo de misericordia y no con ojo de justicia como lo merecemos pero que pasa ahí no queda todo un día el hijo le dice o el Espíritu Santo tercera persona venga para acá viendo la obra viendo la obra que él ha hecho le dice un día el Espíritu Santo le dice a Jesús Jesús quiero darte un nuevo regalo y Jesús todo lo que tú me des lo acepto es una alegoría y viene un día el Espíritu Santo por el soplo que Jesús ha ordenado viene a trabajar el corazón de Guillermo trabaja poco a poco trabaja modélalo modélalo él no se da cuenta pero Dios que está trabajando y un día se murió y él muere y en esa muerte Dios levanta el juicio y el juicio particular levántate ya y ahora viene el Espíritu Santo y le dice llevado abrazado ahí Jesús te doy un nuevo un nuevo santo San Guillermo porque ha sido tocado y Jesús lo abraza preguntamente este es el amor del Padre puede sentarse los artistas este es el amor del Padre el amor del Hijo el amor del Espíritu Santo y eso es lo que Dios quiere hacer hoy en la vida de cada uno de nosotros el Espíritu quiere venir a tocarnos y cuando el Espíritu toca lo santifica todo y quiere tocar la fibra de tu corazón y renovarlo esto no es un puente hermano todo lo que Dios hace lo hace perfecto y Dios no quiere presentar ante el Padre inmaculado perfecto sin mancha alguna ese es el regalo que quiere hacerle a Jesucristo a través de ti o por tu disposición déjense tocar por el Espíritu Santo ya no más miedo dígan de una vez por todas Espíritu Santo Úsame Espíritu Santo Tócame Espíritu Santo Embriágame Espíritu Santo Renuévame Espíritu Santo Quebrántame Espíritu Santo Transformame Espíritu Santo Lléname Espíritu Santo Haz conmigo lo que quieras lo que tú quieras Espíritu Santo Dios nunca hace nada malo nunca porque dejaría de ser Dios y en esa bondad infinita Él está dispuesto hoy aunque algunos no lo crean toda esta tierra será renovada por el Espíritu Santo y todos tendrán que rodar rodillas tendrán que reconocer que Jesucristo es Dios aunque se opongan y exista resistencia pero nada podrá impedir el reinado del Espíritu en nuestros corazones aleluya eso va a ocurrir y ya está ocurriendo como dice el profeta Isaría estoy haciendo algo nuevo ¿no lo notan? lo decía Basula esta mañana la gente está esperando cosas extraordinarias ahí va a danzar el sol ahí va a caer un rayo nos va a partir va a cerrar la tierra el mayor milagro que Dios quiere hacer es en tu corazón transformar tu vida ser renovado interiormente experimentar un amor como jamás yo no sé si ustedes pero yo sí cuando yo vivo estas cosas como las he escuchado esta mañana mi corazón vibra de gozo y uno siente el deseo de cantar de alabar a Dios de glorificar su nombre porque está embriagado y cuando uno está así hermano no puede no puede estar tranquilo el esqueleto tiene que roberse tiene que roberse aleluya como dice la palabra de Dios en el profeta Ezequiel derramaré mi espíritu a los huesos secos y a vez que venga sobre ellos aliento de vida estamos con los cadáveres muertos necesitamos la unción del espíritu que empieza a darle forma a los cuerpos y después la unción para que tengamos vida ¿saben una cosa? es gratis no cuesta nada gratis gratis porque Dios es así generoso a mano poder ya le suficiente vamos no porque ahora vamos a dejar que actúe ya no ya hemos hablado esto no es tanto hablar esto es cuestión de abrir el corazón y lo que necesitamos ahora es dejarnos abrir al espíritu santo y de verdad queremos gratuitamente dar lo que Dios nos ha dado no es porque seamos más santos ni más buenos ni más virtuosos no sencillamente porque Él está dando hoy gratuitamente a su iglesia a su siervo y nosotros estamos llamados también a compartir esta maravillosa gracia del Señor entonces voy a pedir a los hermanos sacerdotes a la Sula que me acompañen vamos a organizar esto miren no se trata de sentir cosas extraordinarias Dios se manifiesta como quiere y cuando quiere lo único que puedo decirle es que Dios nunca pasa desapercibido todo depende mucho de mi disposición si mi disposición es de 100% 100% será la acción de Dios si eres 50% será 50% si eres 40% será 40% todo depende de ti no depende de nosotros el espíritu es un don el mayor don de mi padre la samaritana quería el agua y Jesús le dijo si conocieran el don de Dios y quien te pide tú le pedirías gracias a él y él te daría agua viva ese es el don que Dios quiere darle a ustedes generosamente hoy en este día y está para todos recibanlo recibanlo porque de aquí vamos a salir con un fuego con un fuego sincero de ser testigos en un mundo que no conoce a Dios amén vamos a disponernos para eso yo quisiera porque tendremos que tener un poquito de orden el espíritu